Hola Nashville, ¿cómo están? Buenas tardes, ¿cómo están? ¿Qué tal todos? Espero que estén disfrutando este lindo día hoy, por lo menos no está lloviendo, el sol está afuera. Y, bueno, quiero empezar a decirles que hoy la reunión con Fabián Verne fue un poquito corta, pero muy fructífera, como siempre. Tiene muy buena información para todos. Estaba hablando de que habían pasado, no es como una ley, pero un reglamento donde se iba a dejar de compartir la información, la dirección de las personas que tienen el virus, a los policías y a las personas de emergencias, pero que el condado de Davidson decidió que sí continuará compartiendo esta información, porque en caso de que vayan, por ejemplo, si una familia llama al 911 y hay una persona en esa familia que tiene el virus, las personas de emergencia tienen que saber eso con antelación, porque ellos deben de estar preparados con todas las máscaras, todos los preparativos necesarios para no estar contagiados. Por eso es que es necesario saber quiénes tienen el virus y quiénes no lo tienen, para cuando vayan las personas de emergencia a su casa, ellos vayan totalmente protegidos y así se protejan a ellos, sus familias y también las familias que están envueltas en la llamada de emergencia. Por eso es importante saber quiénes en la comunidad latina tiene el virus también. Hay un gran porcentaje, déjeme sacar el mapa de una vez, el porcentaje de latinos que tienen el virus es un 27.6%, este número ha subido, y todavía hay un grupo de 28.8% que no sabemos quiénes son las personas que tienen el COVID-19, y es importante que si la oficina donde usted se hizo el examen lo llama a usted, el laboratorio, el hospital, quien sea donde usted haya ido a hacerse ese examen, si lo llaman para saber de qué grupo étnico es usted, es importante que usted diga si es latino o no, porque necesitamos saber qué cantidad de personas hay en nuestra comunidad que tengan el virus para poder ayudarlos mejor. Es importante. Hay una, usted puede escribirle, le voy a poner aquí el correo electrónico de Fabián Berne, por si usted tiene alguna duda de a quién, con quién tiene que comunicarse. Se me cayó el headphones, el audífono, ahora me lo pongo. Si usted tiene dudas con quién comunicarse, o dónde ir a hacerse el examen, o con quién tiene que contactar para saber si usted tiene el virus o no, o para dar información de que usted es positivo, le voy a mandar este correo electrónico, lo voy a poner aquí, y usted le escribe a Fabián Berne, y él le puede con mucho gusto pasarle la información que usted necesita, o simplemente llama al número de teléfono que he dado aquí millones de veces. Pero bueno, déjeme escribirle aquí el correo electrónico. Estoy en dos cosas a la vez. Ok, aquí va. Ese es el correo electrónico, newamericansandnashfield.gov, con Fabián Berne. Usted le puede escribir si tiene alguna pregunta, si quiere saber dónde tiene que ir a hacerse el examen, dónde tiene que decir qué es positivo. Toda su información es confidencial. No se lo van a pasar, si usted es ilegal y usted tiene el COVID-19, su información es totalmente confidencial, y no se le estará pasado a ICE ni a nada de eso. Simplemente para saber quiénes son las personas que tienen el virus. Maricely Valdez me está diciendo que CVS Pharmacy empezó a hacer exámenes del COVID-19. Así que ya sabe, Maricely, en todos los CVS o en algunos en particular. Ahí le voy a dejar el correo electrónico un ratico. También va a haber una certificación para los dueños de negocios que se llama Good2Go a través del Centro de Convenciones de Nashville. En cuanto yo tenga esa información que Fabián Berne nos la va a pasar, yo les paso la información para que usted tome esa certificación y esa certificación le dará como un sticker que va a poner en la puerta de su negocio que diga que usted, que su centro laboral, está siguiendo todas las reglas de la CDC y de la ciudad para poder conducir negocio. Esa certificación, otra vez, se llama Good2Go y estará siendo dada por el Centro de Convenciones y la certificación será a través de un webinar o un curso electrónico que estarán dando a través de la ciudad. En cuanto tenga toda la información, pues se la hago saber. Este fin de semana hay pruebas. Este sábado y domingo, déjeme ponerle aquí la información en pantalla y se las paso rapidísimamente. Yo creo que no la guardé, pero ahora la busco y se la paso. También quería hablarle hoy de un email. Aquí está, ya encontré la información, así que ahora se la paso de dónde puede ir hoy. Aquí está. Déjeme encender el correo de Fabián. Este fin de semana va a haber este free testing, exámenes gratis en MTSI Baptist Church desde las 9 de la mañana a la 1 de la tarde. Este sábado 29, el 29 y el 30. El 29 es viernes. A ver, no puedo mirar mi calendario. O sea, es 29 y 30. La dirección es Old Hickory Campus, 75, 94 Old Hickory Boulevard. Y el día 30 en Antioch Campus, en la 2261 de la Murfreesboro Road. Rain dates, el junio 5 y el 6. Si tiene preguntas, puede llamar al 833-556-2476 o al 877-857-2945. O puede visitar la página web tenesí.tn.gov slash health. Le voy a poner esta dirección aquí en la pantalla porque ellos no tienen esta. Si usted se fijó, hace un par de semanas yo hice un comercial para el Departamento de Salud, mi voz en español. Y el departamento no tiene información en español. Para lo que me preguntaron al respecto, la página web está en inglés, pero que tienen personas que hablan español en el departamento. Así que lo pueden ayudar. Esta es la página web. Si puedo escribir yo. OK. Esa página web. Tn.gov slash health. Usted ve ahí y ahí tienen toda la información sobre dónde puede ir a hacerse exámenes gratis. Recuerden que es el 29 y el 30. Pensé que era sábado y domingo, pero el 30 es sábado y el 31 es domingo. Bueno, si tienen alguna pregunta, pues me escriben por aquí por el Facebook y yo le contesto lo que tenga. A Maricely Valdez que solamente algunos CVS están haciendo los exámenes del COVID-19. Maricely, ¿cómo las personas pueden encontrar qué CVS está haciendo los exámenes del COVID-19? Me imagino que son gratis también. Hay un muchacho que se llama Casper y el apellido no sé cómo decirlo. Así que lo voy a escribir. A ver, Casper. OK. Aquí está. OK. Ese se llama el muchacho. Casper con ese apellido. Él es el que está haciendo una pasantía en la alcaldía que habla español y está ayudando a Fabián Verne con problemas de la comunidad latina. Usted puede comunicarse a la oficina de New Americans y él lo puede ayudar. Igualmente que Fabián Verne están ahí para cualquier cosa que usted necesite. Y ahora voy a hablar, estaba preguntando, pidiendo a alguien de la oficina del SBA que me acompañara hoy para hablar de este tema. Pero no pude, o sea, sí me llamaron, pero no la persona que necesita hablar sobre este problema. Es sobre el programa de los ingresos del préstamo del PPP de, a ver, ¿cómo se dice? Programa de protección de cheques de pago. Recibió un email esa mañana con esta noticia y me pareció un poquito alarmante. Antes de hablar de eso, voy a decir lo que me acaba de decir Maricely aquí, que pueden ir a la página web de CBS y tienen que registrarse de antemano y ahí le pueden decir dónde pueden ir a hacerse los exámenes a través del drive-thru. No tienen que entrar al CBS, simplemente por la ventanita. No sé cómo van a hacer el análisis por la ventanita, pero bueno, ya se la harán por ahí. Bueno, ¿cómo el IRS tratará los ingresos del préstamo del PPP e impone costos inesperados para su negocio? Esto es preocupante porque la intención del PPP era que usted tuviera dinero para mantener a su negocio abierto y poder mantener a sus empleados. Y resulta que ahora el 30 de abril el IRS emitió un aviso 2020-32 que proporciona orientación sobre la deducibilidad de estos gastos deducibles incurridos en el negocio o en un intercambio si un contribuyente recibió un préstamo a través del programa de protección de cheques de pago, PPP, que eventualmente será perdonado. Ahora resulta que no creo que vaya a ser perdonado. Creo que no lo puede hacer deducible. O bueno, aquí les leo lo que dice. El aviso dice específicamente, este aviso aclara que no se permite la deducción por un gasto que de otra manera es deducible si el pago del gasto resulta en la condonación de un préstamo cubierto y los ingresos asociados con la condonación se incluyen del ingreso bruto. El IRS ha tomado la posición de que las pequeñas empresas que han utilizado un préstamo PPP para seguir pagando a sus empleados durante la pandemia no podrán deducir los gastos comerciales ordinarios necesarios normalmente deducibles de los pagos de nómina, hipoteca o alquiler. Y los servicios públicos pagados con el préstamo PPP proceden. La posición de la agencia se basa en el concepto de un beneficio de doble imposición porque los ingresos del préstamo, si se perdonan, no se incluyen en los ingresos brutos y el negocio reclamaría una deducción por los gastos asignados a los ingresos del préstamo perdonado. La interpretación de la agencia de la deducibilidad de estos gastos podría conducir un aumento de las obligaciones fiscales para las empresas que tienen ingresos para el año fiscal, pero no pueden deducir los gastos comerciales ordinarios y necesarios como la nómina imponiendo una dificultad inesperada. OK, aquí va la segunda parte. Es un artículo bien largo, pero a mí me pareció súper importante compartirles esta información porque todos los negocios pequeños dependemos de estar abiertos para poder pagarles a nuestros empleados. Y esto, bueno, déjeme seguirle leyendo y después le hago comentarios de lo que pienso al respecto. Las empresas también pueden incurrir en honorarios profesionales adicionales de contabilidad o impuestos para evaluar si la condonación de los beneficios del préstamo PPP supera la posible carga tributaria adicional. Y para determinar cómo, en todo caso, la sección 108 del Código de Rentas Internas juega con esa determinación, permitir la deducción de gastos comerciales o comerciales ordinarios y necesarios asignados a los ingresos del préstamo perdonado cuenta con el apoyo bipartidista en el Congreso. El senador Charles E. Grassley, presidente del Comité de Finanzas del Senado, dijo que el aviso del IRS era contrario a la intención del PPP. Y si usted tiene algún comentario, por favor, escriba aquí en el chat que yo estoy leyendo sus comentarios en mi Facebook Live Watch Party, en mi Facebook privado, personal, no privado, personal. Y un portavoz del representante, Richard Neal, presidente del Comité de Medios y Arbitrios de la Cámara de Representantes, declaró que el comité planteaba agregar esto a la próxima legislación de respuesta. La tensión entre el Congreso y el Departamento del Tesoro en el aviso 2020-32 se hizo evidente cuando el secretario del Tesoro, Steven Murchin, declaró el 4 de mayo que cualquier creencia de que la interpretación del IRS está en contra de la intención del PPP es simplemente errónea. Wow, esto es... Bueno, el 5 de mayo, los senadores Grassley y Wyden y el representante Neal enviaron una carta al secretario Murchin explicando sus preocupaciones y desacuerdos con el aviso del IRS 2020-32. También el 5 de mayo, los senadores John Corning, Chuck Grassley, Ron Wyden, Marco Rubio, Steve Daines, Tom Casp Carper y Catherine Cortés Masto presentaron la Ley de Protección de Gastos para Pequeñas Empresas. Así que vamos a ver cómo resulta esto después. La Ley de Cuidado, CARES Act, creó el PPP para ayudar pequeñas empresas a mantener a los empleados en las nóminas y pagar otros gastos comerciales ordinarios y necesarios durante la pandemia del COVID-19. Si se cumplen ciertas pautas, la Ley de Cuidado, CARES, The CARES Act, también permite que las ganancias del préstamo PPP sean perdonadas y que las ganancias del préstamo perdonado sean excluidas del ingreso bruto. En general, los gastos como la nómina de alquiler, hipoteca y los servicios públicos son gastos deducibles comerciales necesarios y ordinarios de negocios según la sección 162 del Código Tributario. La sección 265 del Código Tributario no permite una deducción por cualquier cantidad que de otra manera se permitiría como deducción que se puede asignar a ingresos que están totalmente exentos de impuesto para evitar que un contribuyente reciba un beneficio de doble impuesto, ingresos que ya están excluidos de impuesto y una deducción por gastos relacionado con tales ingresos. El aviso 2020-32 aclara la posición del IRS de que los gastos comerciales ordinarios y necesarios, aunque son deducibles, de otro modo, que se pagan con los recursos del préstamo del PPP, luego se perdonen y se excluyen de los ingresos brutos en virtud de la ley del cuidado CARES Act, no son deducibles en virtud de la sección 265. Este artículo está muy interesante y pensé que iba a tener a una persona aquí hoy del SBA para aclarar esto y para ver dónde va a parar esto, yo les recomiendo antes que todo que cuando vayan a hacer sus impuestos del 2020, el año que viene, que usted consulte con una persona que sepa bien sobre esta ley y que le pueda decir qué puede deducir y qué no puede deducir. Y si usted recibió un préstamo del PPP para mantener su negocio abierto, eso es lo primero que usted tiene que plantear cuando se siente con su persona de que le va a hacer los impuestos. Además, que consulte con un abogado y que revise todos los términos de su préstamo. Es muy importante. En el préstamo le dice claramente qué es, para qué usted puede utilizar ese préstamo y para qué cosa no puede usar ese préstamo. Así que lea detenidamente los términos si usted utilizó un préstamo del PPP. Yo espero poder tener, tal vez el lunes, el martes, voy a tener a una actante cubana y actriz en el programa, pero tal vez el lunes o el miércoles de la semana próxima podré tener a una persona del SBA aquí en el programa para que le pueda explicar esta situación del PPP y para que usted sepa a qué atenerse en el próximo año cuando vaya a hacer sus impuestos. Bueno, eso fue un mousepull, como se dice en inglés. Otra vez, si usted necesita información sobre dónde puede irse a hacer los exámenes este fin de semana, le puse, aquí está, puede ir a tennessee.gov.health o escribirle a Fabián Verne a newamericans.nashville.gov. Y si tiene preguntas, aquí está este muchacho que está siendo de intern en la oficina de New Americans con Fabián Verne en la oficina del alcalde. Casper, el apellido, no sé cómo decirlo, así que ni me voy a atrever a decir el apellido. Él habla español y estará ahí haciendo una pasantía en la oficina del alcalde, así que si usted tiene alguna pregunta sobre su negocio, sobre lo que sea, usted puede comunicarse con ellos y ellos felizmente lo atienden. Este fin de semana también, no tengo los banners aquí conmigo, pero sé que habrán donaciones de comida y estarán donando, como usted le diga, le doy varias opciones, máscaras, tapabocas, nasabuco, cubrebocas, mascarilla, mask. Este fin de semana estarán pasando en toda la comunidad, gratis. Así que pueden comunicarse. Yo sé que una de las personas que está haciendo eso es National Noticias con Vero Saucedo y el jefe, la estación de radio El Jefe, estarán dando comida gratis y varias cosas. Así que les sugiero que vayan a chequear sus páginas, que ahí ellos tienen toda la información de dónde estarán haciendo eso este fin de semana. Por lo demás, le comento, si usted quiere hacer publicidad aquí en mi programa, se lo voy a agradecer inmensamente de todo mi corazón, porque si usted me ayuda, también lo ayuda a su bolsillo. Usted puede ir aquí a esta página, admarket.tv Entertainment Circle, y usted puede comprar un anuncio ahí y aquí se lo saco con mucho gusto, ayudando a su bolsillo a crecer y al mío a crecer también. Así que si desea hacer publicidad de su negocio, de su libro, de su canción, de su pullover, de su negocio de consulta, de lo que sea, usted vaya ahí y compre su publicidad. Así nos ayudamos mutuamente. También me pueden escribir por correo electrónico o me pueden escribir aquí en privado, este es mi correo electrónico, estoy abierto. Soy una persona que puedo, que no soy inalcanzable, soy alcanzable. Estoy disponible cuando usted me necesite, por correo electrónico o por teléfono, yo sin problema ninguno le tomo su llamada y lo ayudo en lo que pueda, en lo que esté al alcance de mis manos. También me puede seguir aquí en los medios sociales, aquí en mi página de Facebook, Entertainment Circle, y en Instagram y en Twitter, Spanish TV Nashville. También estoy en YouTube, hace rato que no pongo contenido allí, pero estoy tratando de pasar este contenido de aquí de la página allí a YouTube. Así que ahí pueden también ver todos mis shows del pasado. Si usted busca Spanish TV Nashville, puede ver todos mis programas que saqué en Telemundo Nashville también. Si tiene nostalgia del pasado, usted puede ir a ver, a comunicarse conmigo y ver shows pasados. Ahí también tenía un segmento de comedia. Bueno, le mando un saludo a todos mis amigos que están conectados antes de despedirme. F.G. Middlebrook, desde Argentina. Cherry Tizano, Gary Jerkins, Oscar Pini Herrera, Maricelis, mi amiga, ¿cómo estás? Nadiana Vendancourt, Mary Jane Holt, Carlitos, mi amigo, ¿cómo estás? Espero podamos ir a bailar en Ibiza pronto. Ofunchi, wow. Ofunchi, hace años que no sé de ti. Ofunchi es un cubano que conocí a través de su hermana que es abogada en Cuba. Y él vive entre Washington D.C. y otro estado. Vive entre dos estados. ¿Quién más está aquí? Rosana, Rosana desde Cuba. ¡Hola! No sabía que podías verme en vivo. Joy Williams, Nadiana otra vez, Luis Bustilos, Erika, mi amiga. Te extraño muchísimo. Ven, vamos a hacer un segmento de cocina otra vez. Vente para acá o voy para allá. ¿Cuál de las dos? Bebles, Raven, Sheldon. ¡Ah, Bebles! ¿Cómo estás, chica? No te veo en un momento. Alejandro Fuerte, mi amigo cubano desde Miami, ¿cómo estás? Muchas gracias por todo el amor, por todo el cariño, por todos tus mensajes. No es que te estoy ignorando, es que no tengo tiempo para contestar todos los mensajes que me entran. A veces contesto, a veces no puedo contestar porque estoy en 20 cosas, pero sí veo tus mensajes. Muchas gracias. Alejandro Fuerte tiene un manto que lo hizo cuando estaba en prisión en Cuba con la Virgen de la Caridad del Cobre. Muy bonito el manto. Tal vez si él me manda alguna foto la comparta por acá, pero no hoy, otro día. Así que ya sabes, Alejandro. Mi querido Tony, Tony de León, te quiero muchísimo y te extraño un montón. Aunque nos vemos por WhatsApp todos los días, no es lo mismo vernos en persona. La semana pasada le compartí su video musical que se llama Un Mundo Nuevo, que es dedicado a todas las personas que están trabajando en el front lines. Y la verdad que es bien, me tocó el corazón, me tocó el alma. Así que si usted tiene chance, busque el video en Facebook o en YouTube. Se llama Un Mundo Nuevo y véalo y compártelo. Casey, Casey, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Casey Campton está casada a un cubano. Me encanta a mis personas cubanas. Me encanta. Estás todo el mundo. Y estoy muy feliz de poder hablar con ustedes. Raúl Martínez. Oh, Dios mío. Raúl, ¿cuánto tiempo hace que yo no te veo? Raúl, espero que estés bailando todavía. Besos y bendiciones para ti también, Tony. Alejandro, muchas gracias. Muchas gracias por tu lindo mensaje. José Antonio Suárez, ¿cómo estás? ¿Qué tal la familia? Espero que todos estén bien por allá, por Alabama. Bueno, amigos, eso es todo. Me despido porque tengo que regresar a trabajar en mi otro negocio, los viajes. Aunque no haya viajes ahora, la gente todavía están preguntándome que cuándo pueden viajar, a dónde pueden ir. Y quiero decirles que siempre están las puertas abiertas. Si quieren escribirme, yo tengo un newsletter en la página de Your Tour Guide to Cuba. Usted puede suscribirse para recibir mi boletín informativo. Mi boletín informativo sobre los viajes también lo pongo en los medios sociales. Escribo todos los días algo sobre los viajes para mantenerlos motivados y que no se olviden que la industria de los viajes siempre regresa de lo que hemos pasado. Acuérdense que cuando la recesión del 2008, mucha gente no estaba viajando y de luego, boom, creció la industria otra vez. Así que pronto viajaremos. Pero si usted quiere viajar, puede empezar a planear ahora. Así que si usted quiere empezar a planear su viaje y quiere que yo sea su agente de viajes, pues yo con mucho gusto le planeo su viaje de un principio al fin y nos quedamos en comunicación para toda la vida. El día 2, junio, tendré aquí a Jen Lee, es la vicepresidenta de ventas de Travel Planners Internationals y estaremos hablando de todo lo que usted debe saber antes de planear su próximo viaje. Eso es todo por hoy, amigos. Nos hablamos mañana a las 3 de la tarde aquí en Entertainment Circle. Desde mi casa a la suya, chao.